¿Cómo se mantuvo el mismo monto? ¿Cuántos intereses? Va a ser tres veces esos 20 millones, 20 mil millones de pesos. Y es algo que no se dice cuánto se va a pagar. En este periodo lo único que se hizo fue dar una pequeña amortización a la deuda y pagar una gran cantidad de intereses, más cerca de 500 millones de pesos que costó la reestructura de servicio de la deuda. De lo que se le pagó un despacho para hacer la reestructura. De Pedro Aspe, ese era el despacho. Así es, que iba yo a decir que el dinero de las reestructuras anda volando. Porque el señor, como dueño de la aerolínea. Sí. Así es. Hay una expresión que acabas de tener, pero que es la de mediáticamente. Fuera del programa, estábamos hablando de la responsabilidad de los periodistas. Y cuando mediáticamente tú primero publicas las declaraciones, en este caso de Johanet o del propio gobernador, con relación a que la deuda no creció, y después dices, no, la verdad es que ya no se deben 25, ya se deben 75, porque haces el cálculo de los intereses. Entonces, yo creo que la gente pensará, ¿a quién le creo? Así es, así es. ¿A quién le creo? Así es. ¿Al fulano que está escribiendo esto, que además está ardido y es un chayotero y qué sé qué tanto? Así es. ¿O a la declaración oficial? Y porque también son temas que muy poca gente a veces se interesa o entiende, a veces son temas medio complejos, ¿no? De poder explicar, pero si tú se los traduces en función de decir, a ver, tú tienes una tarjeta de crédito, ¿no? Pues vas y pagas y compras un televisor y te dicen, es a 12 meses sin interés, ok. Pero si te atrasas, te sube el interés y si haces la cuenta, la televisión que costaba mil, pues vas a pagar 5 mil pesos en dos años. Bueno, y si la compras en Electra, 10 mil. Y se comienza en Electra, 10 mil. Entonces... Además de que si no cumplen, se llevan la televisión, la estufa, el refrigerador y a tu mamá. Exacto. Entonces, si se los explicas así de esa manera, pues puede ser que se entienda mejor, ¿no? Y es lo mismo, pasa lo mismo, porque son intereses sobre intereses, etcétera, etcétera, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!